... Reconocimiento por parte de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, representado por el doctor Miguel Malo Serrano, al programa Renuévate con Miraflores, representado por el doctor Jorge Muñoz Wells. Deportistas, un gusto estar aquí en este espacio de diversión, de alegría, de actividad física de la población. Nosotros como Organización Mundial de la Salud queremos reconocer al alcalde y al municipio de Miraflores por esta actividad. Ustedes saben, ya es famosa internacionalmente. El alcalde estuvo ahí representando a las municipalidades en una reunión en el 2011, en la Asamblea de las Naciones Unidas, porque una de las preocupaciones que nosotros tenemos como salud es que nos estamos enfermando mucho de crónicas, de hipertensión, diabetes, cáncer. Y una de las formas de prevenir eso es hacer actividad física y utilizar los espacios públicos de las municipalidades para trabajar eso. Así que queremos, con este reconocimiento, felicitar a la municipalidad de Miraflores. Un reconocimiento a la destacada maratonista, atleta peruana Inés Melchor. Por su destacada participación en diversas competencias. Ha estado dejando en alto a nuestro querido Perú y hace poco ganó una maratón en Santiago de Chile. Con un tiempo muy importante, ya está clasificada ella para las próximas Olimpiadas de Río. Y su meta es no solamente representarnos muy bien en las próximas Olimpiadas de Río, sino traer una medalla de esas Olimpiadas. Y ella tiene muchas condiciones, mucha capacidad. Siempre ha estado participando con nosotros aquí en Miraflores. Tiene mucha generosidad para darse un espacio, un tiempo, dejando de lado sus entrenamientos y venir a promover el deporte. Ella es partícipe también de este gran encuentro que se hace en las calles que se denomina Renuévate con Miraflores. Termino diciendo, Inés Melchor, la querida mía, muchísimas gracias por ser una deportista de máximo nivel y que representas a nuestro Perú de la mejor forma. Te deseamos también lo mejor en ese futuro que tienes, porque acuérdate que lo mejor está por venir. Muchas gracias. Inés es una deportista de élite que siempre predica con su ejemplo, y un ejemplo doble, diría yo, en un doble ámbito. Siendo una ganadora, una campeona, una persona que tiene resultados positivos, pero además dándose el espacio y el tiempo, dejando por un momento los entrenamientos para venir aquí y a justamente promover el deporte como un estilo de vida saludable. De satisfacción, porque eso es un programa que se creó apenas nosotros tuvimos la oportunidad de asumir la responsabilidad de ser alcalde acá. Y eso nos ha permitido ir creciendo, ir consolidando un programa que ya no es nuestro, sino que es de la gente. Se lo hemos entregado a la gente, la gente se ha apropiado de eso y cada vez nos piden más cosas. Entonces, este compromiso asumido con las personas tiene que seguir creciendo en el tiempo. Primeramente, agradecer a la municipalidad por la invitación. Aparte de ello, qué bueno que un distrito motive a toda su ciudadanía que practique el deporte, ya sea cualquier deporte, y eso es muy importante, como lo dijo el alcalde. Mediante este deporte lo que se busca es que la gente tenga mejor calidad de vida. Aparte de ello, alejar de algunos vicios que nos aqueja bastante a nivel nacional. ¿Y qué más con el deporte? ¿Y qué más con el deporte? Gracias.